Habitantes de Mitontica, algunos representantes de algunas comunidades se informaron el día de hoy de que se logró lo que es la renuncia de el cabildo de este municipio, el consejo municipal, recordemos que ha habido una situación en la cual los habitantes de Mitontica han estado pues teniendo diferencias con su alcaldesa Maruca Méndez en la que en algunas semanas, bueno hace algunos meses los habitantes de algunas comunidades decidieron retener a los hijos de la alcaldesa de Mitontica justamente porque afirman de que desaparecieron 5 millones de pesos bueno, se les pagó este rescate y se suponía que iba a quedarse el asunto, no nuevamente volvieron a retener a funcionarios y nuevamente volvieron a retener a personas hasta que también retuvieron a la propia alcaldesa de este municipio exigiendo otros 5 millones de pesos bueno, hoy fueron a anunciar al frente al Congreso de la SAC a pasar a los medios de comunicación que lograron la renuncia de todo el cabildo, inclusive la de la alcaldesa vamos a escuchar que fue lo que comentaron por favor, su nombre y su representación para el registro Comunidad de Chocó, de mi ciudad de Mitontic bueno, el día de hoy acudimos aquí al Congreso del Estado acudimos al Congreso para ver si se va a leer la lectura de las renuncias del Ayuntamiento de Mitontic y ahorita pues ya nos dieron, que ya está dentro del orden del día donde se va a leer, se le va a dar lectura las renuncias entonces ya agradecemos al Congreso por tomar en cuenta nuestras peticiones y al Gobernador también por girar sus instrucciones hoy sí estamos siendo atendidos ahora sí, nomás estamos esperando los resultados y agradecemos al Gobernador de antemano y respetamos y agradecemos justamente por la atención que nos han dado ¿Cuáles serían las renuncias? Las renuncias del cabildo para presentar, para que ya primeramente el próximo miércoles tenemos el Consejo Municipal y ya no queremos nada con la Presidenta de lo que es Maruca Méndez Méndez Oiga, si nos puede dar contexto, ¿cuál fue el motivo por el cual ustedes estaban solicitando la renuncia? Pues uno de los 9 recursos y malos manejos del recurso del municipio de Mitontic y no pagó el aguinaldo y no ha pagado el Ayuntamiento hasta ahorita y dejó la Presidencia abandonada y por eso fue ese motivo, fue esa razón Oiga, ella no radica en Mitontic Ahorita no, desde el mes de mayo del año pasado ¿En dónde está ella? Pues supuestamente en San Cristó, pero la verdad les conocemos a dónde está ¿Qué les dijeron acá en el Congreso? Pues ahorita estamos esperando en marzo así que se lea la lectura y que manden a rectificar sus renuncias de los que renunciaron al Ayuntamiento Bien, oiga, ¿qué va a pasar? Porque bueno, ahorita es promesa que les dio el Congreso ¿Qué va a pasar si en dado caso no turnan esto? No, es algo que ya se hizo Ya es algo que ya se hizo porque ya tenemos un orden de trabajo Así que ya no, si hoy se lee Ya está, ya está, ya está, tenemos aquí el papel El oficio donde ya puede ser leído la lectura ¿Hoy? Hoy Ok, oiga, ¿a quiénes van a, ustedes van a proponer el Consejo? ¿Lo va a proponer el Congreso? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues ahí está la información de los habitantes de esta localidad de Mitontic en la cual afirman que ya se logró la renuncia de los integrantes de este cabildo Indicaron de que va a ser otra mujer la que va a estar a cargo de la administración hasta que concluya pues el periodo constitucional, es este año 2024 y se tenga que elegir a nuevas autoridades Ya lo comentábamos, los de Mitontic simple y sencillamente secuestraron primero a los hijos de la alcaldesa exigieron 5 millones, les dieron este dinero posteriormente volvieron a retener a funcionarios de la propia alcaldesa volvieron a pedir dinero y se los volvieron a dar y bueno, ahora vea usted, valoraron que renunciaran porque no les pareció como gobernaban recordemos que muchas comunidades desafortunadamente están acostumbradas a exigir el dinero en efectivo para de esta forma podérselo repartir entre los líderes e incluso algunos cuantos habitantes es una costumbre que tienen estas comunidades de la zona alto de Chiapas no sabemos si ocurre lo mismo en este caso pero lo que sí les podemos indicar es que ya no hay autoridades hasta la próxima semana cuando sea el Congreso del Estado de Chiapas que los vaya a nombrar, así que vamos a estar muy pendientes de esta situación recordemos que pues la paz social desafortunadamente en estas comunidades indígenas resulta siempre complicada